¡Suscríbete al canal! A ver, parece que tenemos el amuleto de Uroboros. Uroboros, no Uroboros. Uroboros son el bicharraco que salía en Resident Evil 5. Esto es Uroboros. Pulsamos el botón en el E2. Parado. Amigo, ¿y esto? ¡Anda! ¡Chulada! Vale, esto lo que nos permite, este amuleto es, parece ser algo así como reparar construcciones, ¿no? Vale, vale. Bueno, reparar. A ver, espérate, ¿puedo subir por ahí? A ver si por aquí hay alguna cosita. Nada, ¿no? Ahí está nuestro amigo, el guardián del oráculo y el Minijou. Minijou. Le llamamos así, Minijou. A ver, ¿por ahí puedo subir? No, vale. A ver. Botón L2 para activarlo. A ver, me tengo que poner... Ah, acércate a objeto brillante. Mira, nos lo dice aquí. Vale. Espérate, me tengo que acercar por aquí. Espérate. Vale. Sí, 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 me estoy acercando, pero... Ahí. Deterioro. Vale. Lo he pillado. Lo he pillado, chavales, ¿eh? Soltamos ahí. ¿Qué pasa? Se queda. Vale. Lo he pillado, sí. Esto es lo que hay que hacer, es construirlo, pero... A ver, desde ahí, ahí llego con un salto, ¿no? Hay que construirlo, pero desde este punto. ¿Vale? Vale. Pulsamos el botón L2. Esto mola mucho, ¿eh? Lo del amuleto. A ver, espérate. Tiene que estar... ¿Veis esa aura de color verde? Tengo que acercar... Espérate. Parece que me tengo que poner... Ahí. Tiene que brillar el amuleto. Y ahora lo regeneramos. ¿Qué gusta es? ¡Joder! ¡Qué chulada, tío! Vale, ya tenemos el paso. Anda, mira. Podemos llegar hasta el oráculo. Está viva todavía. Bueno, antes de seguir, como siempre hacemos, exploramos por aquí por si hubiera efectivamente... Cofrecito. Vale. 5.000. Bueno, ya tendremos tiempo de mejorar. Mira, podemos subir. Pasaje a Belfos. Aleceya. Aleceya. Me gusta ese nombre. A ver, Aleceya. La reliquia que portas no sirve conmigo. Entonces nadie puede ayudarte. No sufras. La situación que se me presenta es clara. He aguardado este día. No piensas con claridad. Y tu mente sufre, guerrero. Lo presiento. ¿Buscas la verdad? ¿Buscas la verdad? Así sea. Pero recuerda... La verdad siempre tiene un precio. Enemigos. Enemigos. Inocentes. Tuyos. Tu vínculo es completo. Lo hecho, hecho está. No se puede deshacer. No. No. Las furias te persiguen porque rompiste tu juramento, Ares. No se detendrán ante nada si te resistes. La sombra dice la verdad. Las intenciones de Orcos son puras. ¿Orcos? Pero es una furia. Y desempeñará su papel llegado el momento. No me queda mucho. Para liberarte de la locura que te asola, debes derrotar a quienes preservan tu vínculo con el dios de la guerra. ¿Cómo voy a detener a las furias si solo veo ilusiones? Al otro lado del mar, el faro de Delos guarda los ojos de la verdad. ¿Delos? Encuentra los ojos y te mostrarán el camino a la libertad. Vale. Aletheia, oráculo de Delfos. Dotada del don de la visión profética, sus últimas palabras versaron sobre los ojos de la verdad. Esperan al otro lado del mar, en el faro de Delos. El faro de Delos, nuestro próximo destino. ¿Vale? Y encontrar los ojos de la verdad. A ver si por aquí hubiera algún cofrecito. ¿Eso qué es? Anda, mira, me está brillando el amuleto. O sea que con esto, claro, reparó los... Ahora me... Ahora lo voy cogiendo otro. Vamos a ver. ¿Os acordáis que durante capítulos pasados os comenté lo del tema de... Digo, qué raro. Se ven como si alguien hubiera roto los cofres. ¿Vale? Y efectivamente con el... Con el medallón lo reparamos. Bueno, pues genial. Ya hicimos algunos. Pues yo voy a... Ahora lo que voy a hacer es... Si me acuerdo a la localización, vimos bastantes. Mientras llegamos hasta este lugar, pues lo repararé todo para suministrarlo. Por cierto, por cierto, antes que se hemos vivido. Vamos a hacer mejoras, chicos. Vamos a hacer mejoras. Claro que sí. El alma de Hades. Vamos. Eso es. Ya tenemos nuevos movimientos. Ejército de Hades. Rellenando el medidor de furia. Vale. Y todavía me quedan 3.000 que desbloquea ataques especiales. Venga. Es que me gusta mucho esta de Hades. Me gusta mucho. Así que... Ah, mira. Y también se puede... Estoy viendo. A ver. Vale. No... Aquí... Esto también se puede mejorar. Este amuleto... Robado por el profeta Castor. Al oráculo Aletheia. Puede mostrar la vida y muerte de un objeto. Aumenta el área de efecto. Tiempo de enfriamiento reducido. Anda. Pero 5.000 orbes. Y todavía me quedan cositas, eh. O sea, me queda juego por delante. Bien porque lo estoy gozando y disfrutando muchísimo, eh. Me está gustando mucho el juego. A ver. Por ahí parece que tengo que bajar. A ver por aquí. No me deja avanzar, ¿no? Por aquí tampoco. ¡Ey va! Uf, me he caído, macho. Pero por suerte no ha sido nada. A ver si por aquí hubiera algo. Ajá, ajá, ajá. Cofrecitos. A ver por aquí. Yo voy a intentar volver a todo lo atrás que pueda. Pero no. No me deja avanzar más. Bueno, no sé cómo voy de vida y de magia. Creo que voy a tope, ¿no? Sí. Venga. Me lleno. Bueno, de magia no. Pues ya, ya. Vamos a llevar nuestras... Ah, por cierto, tenemos un movimiento nuevo. L1 más triángulo creo que era, ¿no? Anda. Hay que probarlo con enemigos, ¿eh? A ver qué tal funciona esto. Vale, sigamos. Bellos paisajes. Veo por aquí. Ataques del amuleto de Euróboros. Mantén pulsado el botón L2 y pulsa el botón cuadrado. Lo podemos utilizar también como ataque. Venga, a ver. Un infeliz. A ver si me sale un infeliz por aquí. Tú. ¿Para qué vale eso? No me ha quedado muy claro. Lo que me gusta son... Vale. Ven para acá. Vamos a... Calmarnos un poquito, parece. Mira, hay un escudo ahí. Ahora no. Me voy a poner a hacer parries a estos golfos porque... Venga. A ver, ¿quién es el primero? No me atacas. A ver. Es complicado. Eso es. A ver. Eso es. Ejercito de Hades. Ah, qué chulada, tío. Vale. O sea que el amuleto también lo podemos utilizar. R1. Tengo algún arma. Tengo un escudo ya. Coger otro es tontería. Vale. Así que sigamos. El amuleto lo puedo utilizar también y hace una especie de ataque sobre los enemigos. Bueno. Sigamos por aquí. Mantén pulsado el botón L2 para activarlo. A ver. Vale. Esto habrá que regenerar. Ah, vale. Que no puedo soltar. Vale, vale, vale. Me ha quedado claro. Regeneración. Venga. Hay que levantar el puente. Bien. Perfecto. Vamos. Ahí va. Me ha cerrado. Eso es porque va a vender enemigos, ¿no? A ver. Nada por ahí. A ver. Tengo el escudo. Un enemigo del rayo, ¿no? Creo que el rayo en este juego es el elemento opuesto a... A llaves que tenemos. Vale. Espera. Espérate. Ahí va. Me ha dejado un tap. Eso es. Ahí está. Venga, ejército de aves. Eso es. A bailar todo el mundo. Espérate un momento. Me encargo de este que le parto por la mitad y ahora sigo contigo. Cuidado. Con la mierda de ese. A ti te voy a hacer un partido, yo creo. Está un montón, ¿eh? La condenada loca esta, ¿eh? Venga. Hora de que nos calmemos un poquito, ¿eh? Eso es. ¿Ya? Sí. Vale. Aquí. Hay que levantar todo el puente. Mira, ahí hay unos cofrecitos. Vale. Vale. Estupendo. La cisterna. Ah, vale. Estamos en donde la cabeza del... Del toro. ¿Os acordáis? Pero antes tengo que coger esto, claro. ¿Aquí qué hay? Ojo de gorgona. Muy bien. Orbecitos. Tengo que ahorrar también. Orbe para las espadas del caos. Lo que pasa es que los poderes de... De las magias estas son tan chulas. Que... Claro, me los estoy fundiendo, los orbes. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? No sé qué hay. ¿Qué es lo que hay? Ah, bueno. Uy, estamos en una de estos. ¡Ay, con perritos! Vale. Vale. No me acuerdo que se hacía el combo. Vamos a movernos. Venga. Vale. Uno menos. Está lo menos así. Toma. Patá. Dispara puerta. Bien. 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 Vamos a hacerle un parry. Lo he utilizado bastante poco. Venga. Ahí está. Adiós, piernas. Mira, más cofres. Más cofres de estos rotos que puedo reparar. Te edifican más orbes. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver si hay alguna cosita. Nada, ¿no? Muy bien. Bueno, por aquí, a ver. Nada por ahí. Bueno, pues venga. Vamos reparando. Sí, mira. Lo bueno es que brilla. El amoneto brilla, ¿eh? Cuando puedes utilizarlo. Vale. Por ahí ya no puedo continuar. Sigamos por aquí. A ver. Vale. Tengo cofre de vida que me viene muy bien. Por supuesto que lo voy a aprovechar. Venga. Coge. Bien. Cofre de magia también. Que estaba petado, pero bueno. A ver. ¿Qué hay por aquí? Vale. Esto lo vi antes. De todas las profecías que he visto, esta es la que acecha mis pesadillas. Aleteia. Venga. Tenemos dos mil. Bien. Vamos a repasar qué necesitaba. Vale. Para las espadas del caos necesito doce mil quinientos. Y para esto cinco mil y las tendría al máximo ya. No sé si hacerla o no. No sé. No lo tengo claro, ¿eh? Vale. Por ahí vine. Allí no hay nada. Os acordáis de esta zona, ¿no? Pasamos. Pero era de noche. Cuando pasamos aquí, era de noche. Vaya, vaya, vaya. Un cíclope. Más conocido. Bueno, más conocido. Mejor llamados por mí como los ogros. Toma. Mejor me quito, ¿eh? Los escarabajos estos. Yo creo que tardó menos haciendo esto. Toma, bomba. A ver. Toma. Ah, pues mira, sí. Hace hits. Joder, el menudo castañoso me ha pegado ahí. No veo nada. Como es tan grande, me escapa todo el menos. Muy bien, campeón. Me deja acercado tú. Y el otro viene. Eso es. ¿Me has calmado ya? Campeón. A ver. Esta mala bestia se está poniendo tonta. Que si me quitara la mierda esta de los puñeteros escarabajos, me podía hacer parris o algo, pero es que con tanto bicho por medio. A ver. Ya nos quedan. Cuidado. Fuera. Es un montón, ¿eh, el bicho? Vamos, si está ya te gritando, sin vergüenza. Vamos, ya, tío. Todas las tripas, tío. Todas las tripas. Venga, ven tú para acá y deja de tonter, anda. Vale. Ahí hay un puente medio de ruido. Seguramente, seguramente, puede apañarlo. ¿Vale? Vale, pero por aquí, a ver. Si hay cositas, que mira muy viento. Mira. Eso. 2.800. Vale. Voy a bajar abajo, porque recuerdo que había una zona. ¿Os acordáis la zona esa donde estaba esa roca circular? A ver, ¿puedo bajar por aquí? Sí. Y a lo mejor allí puedo... Eh, he visto ahí algo. Qué leche, que hay dos cofres. 3.500. Bien. Mira. Aquí hay otro cofre de estos. A ver. ¿Os acordáis de esta zona, no? Vale, pero aquí no hay nada. Estos están todos secos. A ver, por ahí arriba. Ahí arriba tampoco hay nada, ¿no? No. Aquí no hay nada que hacer. Bueno, pero hay que mirar. Hay que mirar por si había algún cofre o algo. Ya sabéis que los miro todos. Venga, pues continuemos. Vale. Eso se puede romper. A ver, el toldo este no se puede romper, ¿no? ¿Y subir arriba? No, tampoco. Vale. ¿Por ahí puedo subir? No. Vale. Está claro que el puente hay que construirlo de nuevo. ¿Vale? Espera. Desde ahí. Eso. Date la vuelta. Regeneración, regeneración, regeneración. Qué chulada, tío. Cómo se reconstruye, tío. Mola un huevo, ¿eh? Está muy, muy currado esto, ¿eh? De la regeneración, ¿eh? Me dijo la... Iba a decir la vidente, el oráculo. Que tenía que ir hacia el mar. Hacia el faro de Delfon o algo así, ¿no? El faro de Delfon era. Esto es una mesa para romper. Son unos farositos. 4.000 Por aquí. Eso es mi espacio. A ver. Eso es. A ver. Esta puerta está bloqueada por un derrumbe. La destrucción de la conducta ha cortado el paso seguro al puerto. Vale. O sea que por ahí no puedo hacer nada. Y esto ya lo vimos antes. El material de Castella y de Delfos ya no llega a la ciudad. Esta mujer y su hija... ¿Qué ponía? Y le he dado sin querer. Ha muerto de sed. Sed. Morí de sed. Ahí puedo saltar, ¿no? Allá. ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale. Tengo que ir para allá arriba. Vale. Vaya. Disculpad un segundito, chicos. Tengo que tener una llamada. Vosotros no notaréis nada. Ya os dije que no notaréis nada. Bueno. Vamos a usar el amuleto aquí. A ver. Ah, no. Tengo que saltar. Hay que hacerlo. Ahí. Vale. Esto imagino... Claro. Está roto. Ahora hay que quitar la palanca para poder activar... Bueno, la palanca. Ahora hay que quitar la viga. Esa en forma de palanca. Va a poder activar la palanca. A ver. Ya, ¿no? Vale. ¿Puedo saltar de ahí? Sí. Mira. He visto ahí con el rabío y el ojo. Bueno, aquí de vida. Pero estoy prácticamente lleno. Lo cogeré. A ver. Esto es lo que he visto. Muy bien. Vale. A ver. Eso gira, gira. Tengo que traerme la palanca central del todo. Se ha quedado como medio activado la magia verde. ¿Lo veis? Entonces yo ha resuelto y rápidamente me tengo que subir a ese... Esta especie de balcón o... No. Ahí va. Ya me he caído. Esto no va así, ¿eh? A ver. Está totalmente regenerado, ¿no? Y eso lo deterioro. Y se vuelve a poner eso ahí. Creo que lo he pillado, chicos. Creo que lo he pillado. Digo creo. ¿Vale? Digo creo que lo he pillado. A ver. La historia está en hacer eso. A ver. Espera un momento. Ahora si tiro de aquí... ¿Qué pasa? Que está la palanca... Y no me deja. O sea, que esto hay que levantarlo. ¿Vale? Claro, lo suyo sería frenar esta palanca. A ver. Espera un momento. Está brillando, ¿eh? Anda, mira. La puedo mantener en el aire. ¿Vale? A ver. A ver. A ver, ¿qué pasa? Si a lo mejor cae sobre la palanca esta que estoy arrastrando yo, la rompe y se queda la... La rueda esta de... De molino. A ver. Eh, no. Algo no ha hecho bien. A ver. Se ha quedado en el aire, sorprendida. A ver. Ah, vale, vale, vale. Hay que romper la palanca. Vale, vale, vale. Espérate. Ya lo he pillado. Mira. Activamos el medallón. Lo regeneramos y lo dejamos ahí mismamente. Se queda suspendido en el aire. Vale. Cogemos de esto y tiramos. Eso es. Ahora sería soltar la palanca. Activamos. Y le vamos a deteriorar. Y la rompe. ¡Anda! Pues no la ha roto. La ha dejado... La ha dejado atascada, tío. La ha dejado atascada. Ah, pero ahora puedo subir al balcón... Al... Voy a decir, al balcón verde. Esto que hemos hecho es lo que hay que hacer. Yo pensé que había que romperla, pero no. Hay que dejarla atascada. Hay que dejarla atascada. A ver. Yo ahora puedo subir por aquí y pregunto. Vale. Sí. Vale. Y ahora... También aquí. Igual. Levantar un puente o lo que sea. Claro. Efectivamente. Cae agua que mueve la rueda del molino. Y Kratos ha subido. No sé dónde iremos. Vale. La gruta. Venga. Venga. Venga, pues sumérgete. A ver. Vamos a explorar bien porque lo mismo por aquí hay cofrecitos. No veo... A ver. Por aquí puedes ir. A ver. No me lo llevo a este. Subir. Mira. ¿Qué es esto, tío? A ver. Una pluma de fénix. Genial. Y el otro será un ojo de gorgona. El paquete completo. Ya te digo. Genial. Así es que hay que explorar mucho. Está claro. El juego esconde cámaras. O sea, te esconden cofres con el tema de las cámaras fijas. Pasa que si ya conoces la saga, pues ya te lo sabes. Vale. Con el cuadrado abajo y con el triángulo subo. Vale. ¿Para dónde es? ¿Por aquí? Eso imaginaos de la lava. A ver si por aquí hubiera algún hueco con algún cofre. Vamos a mirar bien. A ver. ¿Por aquí puedes subir? Kratos. No. A ver. Ahí sí, ¿no? No. No me deja subir, macho. Vale. A ver. Por aquí. A ver. Espera un momento que ahí hay algo. Dos ruedas. Vale. No puedes pasar. No. Aquí tampoco. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, nuestros amigos. ¿Este qué es? De hielo, ¿no? Pues al hielo se le funde por fuego. Este sí le puedo hacer parrys. Porque son lentos y se le pepe. Ahí está. Anda, mira. Ahora está intocable. Por lo que ve. Ah, pero puedo cubrir sus ataques. Vale. Ahora se le ha quitado. Vale. Ahora que nos lo vuelve así, que está como congelado, ¿no? No, está eléctrico. A ver. Con esto lo puedo dar. Te lo vas a comer entero. Aquí te quito de medio. Toma matillazo. Toma matillazo. Y toma remate. Venga, colega. Se echa como esa capa de hielo por encima. No, no es. Ahí. No, pero no hago nada. Me parece que no he hecho nada ahí. 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 Aquí lo campeón de la vida. Es que no hago nada. Mejor cubrirlo y ya está. O sea, que cuando se echan esa capa de hielo por encima parece que no le puedo hacer nada. ¿Verdad? Ahí. Matillito. Y remate a puerta. No sois nadie. No sois nadie. Vale. Vamos a coger vida. Me han tocado, pero poco, la verdad. Pulsar el botón L2 para activarlo. Me está diciendo. A ver. ¿Aquí? ¿Nesto puedo? El interior. Se ha roto la cadena. Y se hunde un poco la pared. Pero hay otra rueda de estas. A ver. Eso es. Más fases acuáticas. Pues venga, vamos para allá. A ver qué encontramos. A ver. Por ahí hay un agujero. ¿Vale? ¿Te tienes que meter por ahí? Espérate, que no me quiero... Vamos a investigar primero. A ver. Nosotros hemos venido por ahí arriba, ¿no? Tiene pinta de que la zona a seguir es por donde está el agujero ese. ¿Vale? Pero a lo mejor por aquí podemos explorar. Hay algo para coger. No. No me deja. Es por ahí. A ver. Vamos a ir despacio, mirando muy bien todo. Parece que hay una salida allí. A ver. No. Se queda como si hubiera una pared invisible. No puedo pasar. ¿Pero puedo subir arriba? A ver. No. El único sitio por donde puedo continuar es por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo bajar por ahí? ¿Qué laberíntico es esto, eh? No sé dónde me va a llevar, pero... Digo yo que será por aquí, ¿no? R1. ¿Qué es esto? Ídolo del capitán del barco. Una imagen tallada de Poseidón, que se supone brinda protección en el mar. Acaba el juego para utilizar este objeto. Me ha guardado, además. A ver. Por ahí no puedo pasar. ¿Puedo subir por aquí? A ver. Esto yo creo que viene a dar a la otra zona que hemos visto antes, que se dividía el camino como en dos. ¡Uy, va! ¡Qué colegio! ¡Uy, va! Cuidado que eso me pincha, ¿eh? Sí. Bueno, nos bajemos. No hay ningún cofre. Espérate, ¿por ahí no te puedes meter, Kratos? No. Parece ser que no. Es que brillan muchas cosas, pero parece ser que no se puede coger. Bueno, pues nada, sigamos. Por aquí arriba. A ver. Nada por ahí. Nada por allá. O venga, salgamos de esto. Vale. Estoy en una cueva, ¿no? A ver. Ordecitos, que viene muy bien siempre. Y voy a coger magia. Estoy tieso. Eso. Ya estoy lleno. Vaya, vaya, vaya. Un barco, tío. Y cositas para romper. Puerto de Krisa. Puerto de Krisa. A ver. Salta. Kratos. ¿No puede romper eso? No puede romper. Vale. Ahí estoy viendo... Mandanga. ¿Vaya? ¿Vaya? Todo esto se rompe. Así que a coger Orbe. A ver. Una nota. Una carta a la esposa de un marino. Ansío volver contigo y con nuestro hijo. Desde el ataque y la destrucción del acueducto, la travesía a esta Krisa se ha tornado difícil. Espero que estén bien. Estarán bien. A ver. Cojamos. Venga, ojo del gorgona. Y ya tengo cinco. Y me aumenta la vitalidad. Vale. Perfecto. Y las plumas de Fénix. También. Llevo una mejora de adelanto, ¿eh? De las plumas de Fénix. O sea, de los ojos de gorgona. Voy una por detrás con... Con las plumas de Fénix. A ver, que por ahí te pueden meter. A ver... A ver... Unas cositas por aquí. Qué vacío está el puerto este, ¿no? Todo lo sé. Nada por aquí. Por ahí no puedo tirar tampoco, ¿no? No. Pues aquí no hay nada. Pues nada. Salgamos. A ver, voy a mirar la otra zona, porque no me quiero dejar nada. Anda, aquí sí hay marinos, ¿eh? Vale. Sí. No me había fijado, pero sí hay marinos ahí. Vamos a explorar todo esto. Mira, ahí hay orbecillos. Uy, varios orbes, además. Oye, ¿qué es eso que hay ahí, tío? Que lo estoy viendo con el revivir el ojo. Un gigante, tío. La Virgen. A ver. El práctico de Crisa. Este tranquilo gigante, capturado en la sanguinaria isla de los Lestrigones, guía a los navíos que llegan y parten de la cueva marina, que es el puerto de Crisa. Vale, tendremos que hablar con él, ¿no? Imagino. ¿Esto se puede romper? Nada, ¿no? No, ahí tampoco. Vale, eso está todo mirado. Yo creo que no me ha dejado nada, ¿eh? Hemos venido por ahí, ¿verdad? No, por ahí no, por el otro. Ahí quería ese barco, que es el que... En el que nos vamos. Y aquí es raro que no me dejes subir para romper eso. A ver. No sé por aquí voy a romper. Nada. Bueno, yo creo que no me ha dejado nada. Por ahí no puedo subir tampoco. Venga, entremos en el barco, a ver qué nos dice. ¡Sólo los cobardes se ocultan, orcos! Sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo. Me hubieras matado antes de que hablara. Pues habla. ¿Qué te ha conducido a traicionar a los tuyos? Tú, espartano. La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos. ¿Será posible que incluso tras haber sufrido tanto no sepas por qué te eligieron? ¿Por qué te necesita Bares? ¿Por qué te sigue necesitando? Habla claro. ¡Ah, Kratos! El dios de la guerra lleva años conspirando. Nací de la unión del dios de la guerra y la reina de las furias. Llenó de ira y locura, Ares esperaba concebir al guerrero perfecto. Pero solo fui una decepción para él. Mis madres me salvaron. Me encargaron mantener los juramentos. Aunque era una gran carga, estaba decidido a ser útil a aquellas que decían amarme. Pero tú, Kratos. Fue la misión de tu vínculo la que me hizo cuestionar las acciones de mi familia. Pedí consejo a Aletheia. Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus. Pero necesitaba al guerrero perfecto. Ares te modeló para destruir los muros del propio Olimpo. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos! ¡Y mi vida será tuya! Para que solo le pertenecieras a él, Ares y mi madre diseñaron tres misiones de sangre. Verter la sangre de tus enemigos. La sangre de inocentes. La sangre de los... El pasado pasado está, Orcos. Un pasado que deseas rectificar. Y así lo haré, sin la ayuda de una furia. Cuando Kratos miró la gema, se dio cuenta de que solo debía luchar contra las fuerzas que corroían su mente. Con sus pensamientos ya claros, volvió su ira contra las furias que aún quedaban para derrotarlas. Bueno, 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 chicos. A ver, este bicho... Con el eléctrico le va a gustar, ¿verdad? Aunque el fuego, como son muchos, están muy juntos. Vení, acercaros. Acercaros, campeones. Eso es. Fuera. Fuera. ¿Qué tal si no te pones tan pesado, campeón de la vida? Este ataque me encanta, tío. Es que me encanta. A ver. A ver, a ver. Es que... Tengo que separarlo, macho. Si no lo separo, se me vuelve esto... Una locura. Cuidado con eso. Cómete esta, campeón. Es que quiero dejar al perro solo, pero no dejan de salir de los otros. Así que es tontería que me líe aquí a matar a todos estos. O no dejan de salir. Porque eso sí, verdad, que estoy pillando orbes a punta para. Chilo todo. Ahora estás tú solo, campeón. A ver, tú... Este bicho es como de elemento a ver, ¿no? Pues con las cestas eléctricas, que se lo he puesto, le haremos. Disculpa, ¿no? Venga. El borreco se está poniendo, colega. Todavía me mata, Daru. Sin vergüenza este, eh. Todavía me mata. Joder, con el perrito. A ver... Ahí, a las cuatro. Venga, más. ¿Ya está? Perfecto. Ya está la cosa más calmada. ¿Cuánto he pulsado el botón L2? Será... A ver, a ver, a las cadenas. Ahí está. Está brillando aquí. A ver. No. Tengo que señalar un objetivo. Ah, vale, me indica aquí. Perfecto. Ahora está todo más calmado, ¿verdad? Vale, a ver si hay algo para coger por aquí interesante. Pues sí, mira. Acá atrás. Acá atrás. Pluma de feries. Un registro de la escriba del Hecatónquiro. Estoy perdiendo el juicio. Ares ha pedido el consejo de la furia a Lepto. Son tan desalmados con su propio hijo. El dolor de orco resuelve en mi cámara. Vale, por ahí no puedo pasar. Por ahí tampoco. No se puede romper, ¿no? Está abierto por aquí. Hay uno ahí muerto, pero como si no estuviera. Es reloj. Te he observado a lo largo de los años. Vi los signos cuando... No eras más que un niño. Ni siquiera la pérdida de tu hermano te hizo abandonar. La tragedia no hizo sino mejorarte. Perfeccionaste tus habilidades. Y ahora, gratos, has alcanzado la grandeza. Nos has servido con honor. Nos has traído la gloria. Y hoy, te has ganado un lugar entre nosotros como el mejor general que Esparta haya conocido. Así que hay algo que valoras más que la ambición. Vaya, 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 vaya. Con las furias. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí, en este punto, ¿vale? No quiero... Bueno, espérate. Puedo... Sí, mira. Me puedo abastecer. Eso es. Veciendo abastecido. No hay nada más, ¿no? Por aquí. A ver. A ver. ¿Qué es esto? Capa de orcos. La llevó orcos mientras estuvo encarcelado y fue torturado por enfrentarse a su madre con el oráculo Aletheia. Acaba el juego para utilizar este objeto. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado charo unos minutillos. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.